Bienvenidos a 60 Informa, tercera y última jornada de este 60 Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria. Tres días intensos de aprendizaje, de reencuentros, de emociones, de risas y de compromiso. Hoy abrimos 60 Informa a ritmo de batucada y corriendo a toda bastilla. ¿Quieren saber quién fue el ganador de la carrera? También les desvelaremos qué ha sido lo mejor del Congreso para los asistentes. En nuestro set de entrevistas el nuevo presidente Miguel Ángel Calleja nos cuenta cómo afronta este nuevo cargo y Andy Stallman nos habla de la importancia del branding y cómo no. La directora de Relaciones Institucionales de ANGEM nos cuenta cómo están comprometidos con el paciente y con la sociedad. Comenzamos. Cinco kilómetros a toda pastilla. Nuestros congresistas se pusieron las zapatillas y nos demostraron como profesionales de la salud lo importante que es estar en forma. Yo creo que aquí hay muy buen rollo y sobre todo estamos aquí para compartir y disfrutar. A sobre hay que ver lo bien que están respondiendo todos los compañeros, la alegría que llevan y la fiesta en que se ha convertido que era el objetivo que teníamos. Una iniciativa muy original, muy saludable y creo que con este tipo de iniciativas potenciamos el deporte y potenciamos también a un nivel de la ciudadanía en general un uso adecuado del medicamento. Me parece que la iniciativa es genial, sobre todo porque une a la gente y creo que nos hace mucha falta en la sociedad tener cosas en común que nos hagan unirnos. El Valencia ha sido muy bueno porque hemos superado expectativas con respecto a años anteriores y han habido muchas novedades, una de ellas es lo que ves, la carrera. Nos vamos a toda Pastilla. ¡Venga, que vayáis acompañados! Aquí tenemos más facilitantes, van llegando a poco a poco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Una iniciativa muy buena porque es complementar, digamos, el plan científico con el social y añadirle una prueba deportiva, yo creo que es muy positivo. Yo creo que sí, unen entre hospitales y con mis compañeros también que me han acompañado. Está muy bien. Campeona, subcampeona y nuestra tercera clasificada. Durante el Coffee Break hemos conversado con los asistentes y profesionales de farmacia hospitalaria y nos han contado qué ha sido para ellos lo mejor de este congreso. A mí me ha parecido súper entrañable y súper merecedora la despedida de Poveda. Me gustó muchísimo, lloré. He hecho nuevos amigos, he visto a muchos amigos viejos a los que hacía tiempo que no veía. Me ha encantado el trabajo de toda la SEF unida para estos tres días. Muchísima información, todo muy novedoso, muy nuevo. Y bueno, la verdad es que el lema del compromiso lo veo cumplido. Creo que ha sido un avance a nivel también tecnológico. Ha habido mucha presencia del congreso afuera, que es muy importante. Pero bueno, me quedo con lo de siempre, que es conocer cosas nuevas que están haciendo mis compañeros y intercambiar experiencias y siempre aprender. Último día de congreso y hoy nos acompaña el nuevo presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Miguel Ángel Calleja. Bienvenido Miguel Ángel y enhorabuena. Muchísimas gracias Laura. Bueno, me imagino que ilusionado con este nuevo cargo, pero también algo nervioso por todo lo que le espera. Pues sí, sinceramente estoy muy ilusionado con el nuevo proyecto. He trabajado en el proyecto anterior con José Luis Poveda en la junta directiva anterior y tengo mucha ilusión y pasión por comenzar este nuevo proyecto e incorporar aspectos novedosos sobre el anterior y reforzar aquellos proyectos que están siendo muy potentes y en los que queremos seguir invirtiendo tiempo y lógicamente recursos. Pero al mismo tiempo hay algunos retos que sí me generan un cierto grado de incertidumbre y que gracias a tener un gran equipo no me cabe duda que vamos a convertir en una gran oportunidad. Bueno, el lema del año que viene siendo alguna es juntos llegaremos lejos. Esperan llegar muy lejos, imagino, ¿no? Pues sí, ciertamente vamos en una profesión la nuestra que va ampliando horizontes como establece el lema del Congreso del año que viene y estamos convencidos de que trabajando en equipo, de que trabajando conjuntamente llegamos más lejos. Sí que queremos llegar más lejos porque queremos llegar a la cercanía del paciente y queremos que la especialización que hay dentro del hospital pueda llegar a cada domicilio y eso nos obliga a trabajar juntos entre nosotros pero juntos también con otros profesionales de la salud, de otras profesiones o de otros niveles asistenciales que indudablemente hace falta que todos nos trabajemos conjuntamente. Le vimos ayer muy emocionado en el acto de despedida del antiguo presidente de la sociedad española, de José Luis Poveda. Bueno, sin duda ha dejado el listón muy alto. ¿Qué ha aprendido durante estos ocho años de José Luis? Pues la verdad que de José Luis ha aprendido muchísimos valores, muchísimos valores. Es una persona muy brillante, con una gran capacidad de trabajo, un visionario absoluto de la profesión. Es una persona que destila lo mejor de cada uno de los profesionales que trabajan con él y los promociona. Hemos ido viendo cómo diferentes compañeros de la profesión han ido incorporándose al equipo y aportando al equipo durante estos ocho últimos años. Y la verdad es que es un modelo a seguir. Es una persona que ha hecho ya historia. Ha creado, yo le llamo ahora la época post-Poveda y la época pre-Poveda era antes de llegar. Con lo cual en esta época post-Poveda vamos a tratar de hacer lo mejor posible el proyecto. Estoy de acuerdo contigo, el listón está muy alto y ciertamente yo solo no sería capaz de igualar ni mucho menos ese nivel. Pero no me cabe duda de que con todo el equipo sí que vamos a ser capaces de mejorar aún la situación que tenemos ahora mismo. No me cabe la menor duda. Muchísimo éxito y mucha suerte. Muchísimas gracias Miguel Ángel Calleja. Muchas gracias Laura. Experto en identidad y branding Andy Stallman ha sido el encargado de cerrar este 60 Congreso SEF. Esencialmente estamos acá en un momento muy especial que es el cierre de este 60 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Estamos muy contentos y emocionados a punto de empezarlo y esencialmente el mensaje que vamos a compartir ahora con todos los asistentes tiene que ver con esta realidad que acaba de despedir una era de cambio y está dando la bienvenida a un cambio de era. Y dentro de este cambio de era hay un montón de cuestiones a considerar para poder no solamente adaptarse a un nuevo futuro sino para poder crear este futuro. Cada uno de los asistentes tiene en su mano hoy la oportunidad y la responsabilidad de crear ese futuro y vamos a dar un montón de claves y de pistas y también algunas fórmulas de éxito para que ese futuro sea no solamente más humano, más cercano, más simpático, sino también el lugar en donde todos querremos pasar el resto de nuestros días. Así que ese es el mensaje que queremos compartir, esperamos que lo disfruten y que lo aprovechen. Tercer y último día del Congreso del 60 Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria. Nos encontramos como ya saben en el set de ANGEM y nos acompaña de nuevo otra vez Concha Serrano, bienvenida. Gracias Laura. Bueno, comprometidos con los pacientes y con la sociedad, ese es el lema de este tercer día del Congreso. Sin duda, importantísimos, fundamentales, ¿cuál es el peso de los pacientes en la toma de decisiones de ANGEM? Bueno, la verdad es que a mí me congratula mucho que el lema del día de hoy sea los pacientes, comprometidos con los pacientes, porque en realidad todos estamos comprometidos con los pacientes. El primer día me preguntabas por el Sistema Nacional de Salud, el paciente es el centro del Sistema Nacional de Salud. Todos los profesionales que trabajan en el sistema y todos los que colaboramos con él, estamos dedicando nuestros esfuerzos a que el paciente reciba el mejor tratamiento posible para la enfermedad que tenga, y que el resultado sea el resultado sea el de la salud, obtener o recuperar su salud en la mayor medida posible e ir acompañándole en ese viaje. Por tanto, para nosotros en ANGEM los pacientes son muy importantes, los tenemos como el centro de todas nuestras decisiones y no solo para investigar fármacos innovadores que les ayuden a paliar sus enfermedades o a curarlas, sino también que les ayuden a mejorar la toma del tratamiento, la adherencia al tratamiento y dedicamos también una parte de nuestros esfuerzos a mejorar los medicamentos para que sea más fácil seguir el tratamiento. Eso podríamos decir que es el apoyo que tiene ANGEM hacia los pacientes. ¿Cuál es la diferencia, cuál es el aspecto más destacado de ANGEM respecto a otros laboratorios? ¿Qué diferencia del resto con el compromiso de los pacientes? Bueno, nosotros creemos que nos caracterizamos por la investigación, por una dedicación a la investigación y a la formación. ANGEM se fundó por unos científicos de la Universidad de Stanford y después fueron a buscar a alguien que les ayudara con la parte más financiera y económica. Y ese espíritu de investigación pionero, puntero, de buscar nuevas vías metabólicas para fármacos, nuevas vías de hacer las cosas, no solamente los medicamentos, sino nuevas fórmulas de colaboración con la administración, de colaboración con los colectivos profesionales, de colaboración con los pacientes, está muy imbuido dentro de la empresa y es muy consustancial a nuestra personalidad AMGENita, si se puede hablar de ella. Y por último, ¿qué ámbitos terapéuticos van a ser clave para servir a los pacientes? Dentro de AMGEN nosotros trabajamos tradicionalmente en oncohematología y vamos a continuar ahí. Trabajamos también en nefrología, en inmunología, también trabajamos en metabolismo óseo y estamos ahora muy ilusionados porque llevamos varios años en el área cardiovascular y tenemos ahí unas nuevas vías de innovación, unas nuevas vías metabólicas para nuevos fármacos que saldrán pronto al mercado y que nos tienen muy encantados ahora mismo. Concha Serrano, un placer, muchísimas gracias por haber compartido unos minutos aquí con nosotros. Muchas gracias, Laura. Hasta luego, gracias. Os dejamos con las mejores imágenes de estos tres días en el Palacio de Congresos de Valencia, celebrando el 60 Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria. Ha sido un placer estar comprometidos contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.